I know that you fell, oh oh oh, oh oh, now that you're on 5, well, 4, 4, R-Solo comento, bueno, y por eso ya no voy a, bueno, si le siguen haciendo así, bueno, es que cuando pongo yo, ¿quién quiere un Spitfire? Un buen de comentarios, pero cuando yo pongo una rifa, participen bien poquitos de comentarios, eso es lo que no me gusta, solo ponen comentario para lo que les conviene, y por eso no sé si ya sé rifas, o todo eso, ni porque los premios es un Spitfire, un dibujo de, de paint, y un dibujo con su mejor, pero este paint, no puede ser, bueno, eso es todo, no voy a hacer la rifa, porque 4, no, voy a eliminar ese video, y bueno, eso es todo, bye, say baby, suscríbete, adiós.